Bueno, la pelota la tiene Rice, la abre por derecha para Walker, pica, saca, la tiene, saca, acostado del área, sale a buscarlo Upamecano, falta parecía, parecía falta de Upamecano, no dijo nada en línea, y la pelota la saca Upamecano, va para Mbappé y arranca la contra de Francia, la lleva Mbappé, tres contra uno, toca por el medio para Upamecano, la devuelve para Mbappé, cruza la cancha, lo ha hecho, escapó, viene sobre el área, la cruza para Dembélé, vertizo del área, ahí está Dembélé, pide Mbappé en el medio, freno Dembélé, toca atrás para Griezmann, en el medio está Choumeny, viene para Choumeny, tiró, gol, gol de Francia, Choumeny, qué chumbazo Choumeny, clavó la pelota abajo contra la derecha, 16 y medio, pasa a ganar Francia, Choumeny, Francia 1, Inglaterra 0, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entiendes. Dos cosas les voy a decir, primero, el huascazo, como decíamos en el barrio que saca Choumeny, es de la medialuna del área, inatajable, y la otra, para mí la van a revisar, eh, me sigue dejando dudas, y no hay falta en el inicio de la jugada, cuando Francia recupera la pelota. Y el otro día se la habían atajado, y ahora, Mbappé, que zafó de un viaje que le tiraron, Choumeny, casi sin recorrido, sacó un disparo bárbaro, abajo, nada que hacer para Pickford, el jugador de Real Madrid, de ascendencia, Camero Unesa, pone en ventaja. Si el barrio lo permite, al equipo de The Jamps. Tus datos personales son personales, se los los compartas, se los fraude, se los prevenimos contigo. Penal, penal, perdoname, Pepe. Penal para Inglaterra. Saca, enganchó adentro del área. Estiró la pierna para trabarlo un jugador de Francia. Y el árbitro marca penal para Inglaterra, que a los siete minutos tendrá la chance de empatar el partido. Choumeny hizo el gol y ahora es el penal, y en esa cosa que tiene el fútbol, para mí, indiscutible. O sea, le cruza la pierna dentro del área, la habilidad de Saca hizo llegar a destiempo al volante francés. Nada para decir la oportunidad para Inglaterra. En el arranque del segundo tiempo, había arrancado mejor, hay que decirlo, de empatar el partido. Y Harry Kane agarra la pelota, encaró una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, Saca, y una le salió. Tus datos personales son personales, se los los compartas, se los fraude, se los prevenimos contigo, Itaú. Pone la pelota Kane, viene Mbappé a decirle algo al arquero Loris, sobre seguramente lo que va a ser la ejecución del ciudadano Kane, que acomoda el capitán francés, capitán contra capitán, lo mira atentamente Loris. La pelota en el punto penal, se acomoda a las medias. Compañeros de equipo del Tottenham. Sí, señor. Ahí vendrá, si habrán practicado más de una vez esto, la carrera de Kane no es muy larga, se para en forma oblicua la pelota, se van a cumplir ocho minutos en el momento en el que va a dar la orden el árbitro. Mira la pelota, únicamente el número nueve, da la orden el árbitro. Kane vuelve a acomodar el balón que se había movido un poquito, lo reacomoda, se reacomoda a las medias como si esto fuera parte de un ritual. ¿Quiere infundir nervios o está nervioso, relator, le pregunto? Creo que está un poquito asustado, diría, ¿no? Le va a pegar Kane, mire cómo toca la pelota el nueve, con el susto que tiene. Ahí va Kane, tiró, ¡gol! ¡Qué susto que tiene! ¡Gol! ¡Gol de Inglaterra! A Rick Kane le pegó fuerte y a la derecha de un galero que fue sobre la izquierda. Inglaterra empata el partido, minuto ocho para nueve. Ahora están uno a uno, Francia e Inglaterra. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Relator, para estar asustado, la verdad, lo disimuló muy bien, porque le pegó fuerte, cruzado, le partió el arco a Loris, que nunca tuvo ni media chance de desviar el penal. Inglaterra con un muy buen arranque de segundo tiempo, rápidamente, antes de los diez, empata el partido y tenemos juego nuevo. Segundo gol para Harry Kane en esta Copa del Mundo. El goleador del Mundial pasado ya lleva ocho en once partidos disputados en Mundiales con la camiseta de Inglaterra. Es más, alcanza Wayne Rooney con cincuenta y tres goles como el máximo goleador inglés. Tiene los cachetes colorados. La pelota la tiene por izquierda Francia con Griezmann. Mira para tirar el centro. ¡Gol! ¡Gol de Francia! Olivier Giroud, el nueve sin gol. Entró para buscar el centro de Griezmann y venció. A Pickford lo había tenido hace un minuto. Y ahora de cabeza encuentra el segundo Francia. Minuto treinta y tres. Francia dos, Inglaterra uno. Giroud. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Es verdad que el gol, va a decir la historia, lo hizo Giroud y cabecea muy bien. Pero el centro que tira Griezmann, que ha tenido un partidazo y un mundialazo hasta ahora, creo que la gran virtud de Giroud es que cabecea con la marca arriba, muy arriba, muy incómodo y sin embargo logra desviar la pelota fuerte contra el palo para poner arriba a Francia. Francia la pasaba mal. Inglaterra estaba cerca del segundo, pero apareció Griezmann y el campeón del mundo. Y lo gritó con todo, con furia, el máximo goleador de la selección francesa. Lo cachetea Mbappé, le da unos chirlos en la mejilla. Abrazo con Griezmann, se festeja en la tribuna. Entró Giroud, el 9, loco de la vida. Francia 2, Inglaterra 1.